Parecía a Gaguchi Prada La pelota de básquet, amigo. Soltá la pelota, por favor. No, no, pará, pará. Bueno, dejen tranquila a la futura reina de Barrios Bajos, vamos. Bueno, Bajos, yo solo vivimos en el este, pajero. Yo no me voy a cagar a tiro con los balas por los Barrios Bajos, ni a palo. Si la retonda siempre fue nuestra igual, boludo, se la apretamos. A retonda, boludo, le cubrimos el crío a nosotros ellos. No, 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 no. Le gusta lo que da. Permiso, permiso, que estoy exclusivo. Dale, nosa timida, rompe a pulsadora, ronca, nosotamos la mantidora. No, la timida, rompe a pulsadora, rompe. Le va a ti, je, le va a ti, je. Ahí. ¿Le gusta, señorita? Venga. ¿O quiere que nos pongamos más hot todavía? ¡Cadalo! Baja, el de... ¡Ah! Si... ¡Viva el de! El Diablo! Ay, Dios, el Diablo, lo confuso. Allí ca. No puedo. Allí ca... ¿Para acá? te voy agarrar. te voy agarrar. No. Ya yo si me tiro a la que A la puta mierda Así le hacen el horto a tu vieja Cerra el horto Pedazo de puta Todo el fin de en el piso tuviste La concha de tu madre Que no te cruza en federal La hormiga roja Trae en camino ahora nos salvamos Dale Si chal Una pregunta Si este es el chabón Está como Ah tiene novia Chao Chao Marcarías el hospital en la Si En la tableta que tenés ahí atrás No 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 ¡Ay no! ¡Corre! 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 ¡Muerto uno! ¡Muertos dos! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Vamos! 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 EN LA CURVA! ¡Miro muchacha! ¡Tu se estas poniendo loco! ¿Tu quieres que yo me muera? ¡Su niña me quiere comida a mi! ¡Amigo! ¡Mi perro se estaören' a la almohada! ¡ El bro se lo está curiando! ¡Mira! ¡La almohada! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Me prende cámara! ¡Me prende cámara! Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Me voy a poner a... Ay, para aquí, permiso. Me guste, me guste, me guste más planes. Un segundo. Si, es la misma persona. Wiki! Wiki! Perdón, perdón, le estaba mandando una foto a mi mamá que estaba trabajando. Sanchi de lado. ¿Dónde duermen? Taza, taza. No duermen juntitos. Estos días de lluvia. Ella no me quiere, no me quiere cosa. No me quiere dejar duerme con ella. Nooo. Yo pateo de noche. Y soy media sonámbula. Pero no me levanto de la cama, me quedo en la cama sonámbula. Bueno, ¿para qué se llevaron tanta esposa? Bueno, ¿para qué se llevaron tanta esposa? Ay, no sé. No sé, pero... No sé, pero... Vamos a salir de la radio. Dale rápido. Se abre mucho la puerta. Nooo. Mira, mira cómo va el parque. Mira la poli. Dios mío. La burlas también es... ¡Mamá! Abuela. ¿Cielo? Hola. Ay cariño, no te veo, espérate. Veo a alguien desmayado ahí. Tranqui, tranqui. ¡Ah! 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 Ay, no me la cortes. 10-0-0 todas las unidades. Afirma, hay un camión, hay un camión. 10-0-0. Pasé, 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 pasé. Loqueadísima. Pasé, pasé. Pasamos todos. ¡Ah! Todo abajo con cobertura. Clave rober activa. Los usuarios. Acás una mierda que dónde category. ¡Ah! Qué acula. No. No. No, tío. Abuela, abuela... Auxilio, auxilio... No, ¿está bien? ¿Qué pasa, gato? ¿Qué pasó? Disculpa, disculpame, qué pena Dame otro besito Pero quítate la dentadura, quítate la dentadura Porque no me gustan los dientes esos falsos Así te gusta más Así, mi amor Diablo, baby, cuídate mucho Te quiero, quiero Yo también te quiero mucho, eh